La primera vez que vine a los Estados Unidos, dondequiera que iba, oía esta expresión, gestión del estrés. No la podía comprender, porque a mi entender, gestionamos las cosas que son valiosas para nosotros. Nuestras familias, nuestros negocios, nuestro dinero, nuestra propiedad, lo que sea valioso para nosotros, eso gestionaremos. ¿Por qué alguien querría gestionar el estrés? No lo pude comprender por un tiempo. Entonces me di cuenta de que las personas han llegado a la conclusión de que el estrés es un miembro extra que tienen en su cuerpo. El estrés es un apéndice del que no pueden deshacerse. El estrés no es una parte de ti. Te estresas porque no sabes cómo gestionar tu mente. No se ha prestado ninguna atención a cómo gestionar esta mente, cómo gestionar esta emoción, cómo gestionar este cuerpo, cómo gestionar estas energías. No se ha hecho nada al respecto. Estás gestionando este sistema tan sofisticado de manera accidental. Así que el hecho de que estés estresado es el resultado natural de esa vida inconsciente. No puede ser de otra manera. No pienses que tu trabajo es estresante. Ahora eres un estudiante. Ser estudiante es estresante. Si no encuentras empleo al salir de la universidad, eso es estresante. Si consigues un trabajo, aún más estresante. Si no te casas, eso es muy estresante. Si te casas... No quiero decir nada. Si no tienes hijos, eso es estresante. Si tienes hijos, te tiras de los pelos del estrés. Por tanto, no son ni tu trabajo ni las situaciones de tu vida los que son estresantes. El estrés te ocurre por tu incapacidad para gestionar tu propio sistema. No saber cómo gestionar este sistema es estresante. Si esto ocurriera como tú quieres, no estarías estresado. Si tú haz un simple proceso de ingeniería interior, solo 21 minutos al día. Hoy te tomas el pulso antes y después de comer. Haz el proceso por seis semanas. Chequea tu pulso y ve, habrá bajado considerablemente. Lo que esencialmente demuestra, con el mismo nivel de actividad, este es un indicador simple. Hay muchos otros parámetros que podrías chequear. Pero este es un indicador extremadamente simple, para el que no tienes que ir a ningún laboratorio. Puedes chequearlo tú mismo. La disminución del pulso, con el mismo nivel de actividad, indica que tu sistema va a un ritmo más suave. Eso significa que está funcionando mucho más eficientemente. Si conduces tu auto a 2.000 RPM, el motor podría durar 100.000 kilómetros o millas. Si conduces el mismo motor a 5.000 RPM, podría durar solo 80.000 kilómetros o menos, simplemente porque está innecesariamente acelerado. Así que si esto puede hacer todo lo que tiene que hacer a un ritmo suave, eso significa que está funcionando con eficiencia. Toda máquina que tenga la menor cantidad de fricción en sí misma, funciona eficientemente. De manera natural, produce más con la menor cantidad de estrés. Definitivamente, es hora de que hagas un poco de ingeniería interior. Definitivamente, es hora de que hagas un poco de ingeniería interior.